Nosotros aquí en Notivisa 2FM, miren información educativa, Alejandro Baena Flores asumió el cargo de subsecretario de educación básica en el estado. Es profesor normalista, egresado de la Escuela Normal Fronteriza de Mexicali, además de que cuenta con la licenciatura de educación primaria y es ingeniero civil titulado. De noviembre de 2013 a la fecha se desempeñó como delegado del sistema educativo estatal en Mexicali. Ahí está la fotografía de su toma del nuevo cargo. Gracias.